¿Cuál fue la noche soñada para nosotros y toda la afición? Donde durante el torneo fueron muy inconstantes, cerraron muy bien, nos hemos caracterizado por ser un equipo vertical, ofensivo, lo demostramos durante el torneo y ahora tenemos la oportunidad de volverlo a demostrar en esta fase de liguilla. Tenemos seis partidos que queremos disputar y esa es nuestra mentalidad y ahora tenemos que eliminar con Tigres, entonces tenemos que pasar sobre ellos para poder seguir avanzando. Dios quiera, se pueda dar, puede ser mi último partido con Monterrey, entonces irme de aquí con un campeonato yo creo que he soñado y sería muy importante para mí. Y terminamos el torneo, Dios dirá qué es lo que va a pasar conmigo, tengo que acercar con la directiva y platicar los planes que ellos tienen y ya veremos. A mí me gustaría seguir, por supuesto, en esta institución que me ha dado todo, pero bueno, también sé que los ciclos también se terminan, que vienen jóvenes empujando fuertes, y entonces no me quedaba más que esperar que termine el torneo y ver qué es lo que nos depara, lo que Dios tiene para mí.